Hola amigos seguidores de la página de San Matete en Codigno, muy buenas noches gracias por el espacio, por el tiempo que nos brindan para seguir los programas que acontecen la vida social, política y económica del país, del estado y del mundo que nos llena para las próximas participaciones y hoy en día imagínense tenemos el gusto de presentar al licenciado maestro y doctor Rafael Dueñas Hernández, bienvenido a este su municipio, doctor gracias Elson reverirles que es licenciado en derecho maestro en amparo doctor en derecho fiscal agente aduanal mexicano panelista del Binational en el TLC asesor legislativo en la Cámara de Diputados fue catedrático de derecho aduanero en la Facultad de Derecho de la UNAM y en Ciudad Universitaria en el TLC de Monterrey exactamente en Ciudad Universitaria y el TLC de Monterrey Campus Monterrey en derecho aduanero en la maestría de negocios internacionales así es, es correcto todo un especialista todo un experto y pues bienvenido y actualmente nos favoreció la ciudad de Largo Texas como asesor externo por honorarios participando en cuatro direcciones en la dirección del aeropuerto internacional en la dirección de desarrollo económico en la dirección de puentes internacionales y en la dirección de turismo y ahí tenemos el contrato vigente todavía por un año tenemos Ah, pues felicidades Gracias, gracias por la invitación Un gusto Muchísimas gracias a todo tu auditorio y también tenemos aquí a nuestro amigo Gonzalo Sí, a nuestro amigo Gonzalo Nuestro amigo Gonzalo que ya de suma experiencia en el tema del calzado el liderazgo de de ser presidente del grupo Procasma 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 Y ahí este invitado para el tema del calzado que es lo que nos nos interesa retomar y y detonar este Doctor Ya van, dice Gracias Miren, más que un tema a mí me gustaría que esto fuera una una charla de amigos No sé si tenemos interacción con la gente Sí, sí, va a haber Que nos manden preguntas nos manden observaciones Todo es bienvenido Yo quiero iniciar con esto Mi especialidad es la materia aduanera De ahí ¿Qué es el niche orin? O sea, todos hablamos de esta cosa como si fuera algo nuevo como si fuera una bebida este, novedosa y fuera un shot de algo No, no es un shot de algo ¿Verdad? Esto no es más que traer las cadenas productivas lo más cerca posible a los puntos de consumo Ok ¿Sí? Para el traslado ¿Verdad? Antes del new shorting antes del new shorting existió el outshoring en los sexenios por ahí de de Josh Bush papá perdón y empezaron a generar sacar estas cadenas productivas bueno nosotros iniciamos no sé si recordarán hace muchos años México hizo su entrada al GAT al acuerdo general de aranceles y comercio como consecuencia de esta entrada al GAT México empieza a ponerse en la globalización económica los que sean viejitos como yo se acordarán del sexenio de López Portillo y en esa época se cierran las fronteras se hace una economía muy cerrada y en esta economía muy cerrada se hace estatización se hace nacionalización aquellos juristas expertos pues me van a querer corregir pero los efectos fueron los mismos el gobierno empoderado de las empresas incluso de los bancos muchos recordarán que ni siquiera podíamos tener dólares existía el CBD que no es ninguna droga es un compromiso de venta de divisas y entonces el CBD lo adquirías en un banco para comprar tu maquinaria tus insumos tu materia prima de lo que tú querías producir en México en aquella ocasión nosotros estábamos bajo el acuerdo de Bruselas de forma arancelaria y existían dos tarifas que parece que nos estábamos riendo la TIGI y la TIGE la tarifa general de importación y la tarifa general de exportación posteriormente que nosotros entramos al GAT empezamos a evolucionar y empezamos a caminar rumbo al siguiente sexenio que es de Miguel de la Madrid me voy a brincar muy rápido no sé cuánto tiempo tenemos y entonces con Miguel de la Madrid se inicia la apertura comercial en este tiempo en el 82 México se va al sistema armonizado cambiamos la nomenclatura de Bruselas por el sistema armonizado entonces antes en la nomenclatura de Bruselas y bajo el sexenio de López Portillo más del 99% casi el 100% de nuestras fracciones arancelarias requerían permiso permiso de aquella antigua Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de ese coffee y no sólo eso teníamos aranceles altísimos aranceles de importación hasta del 80, 50, 90% entonces era muy caro era honestamente muy difícil importar y ustedes te digo insisto los que tengan más de 50, 60 años recordarán que hubo eslogan publicitarios de dale la espalda al contrabando lo hecho en México está bien hecho y teníamos una economía cerrada descubrimos la abundancia del petróleo nuestro expresidente López Portillo que paz descanse nos dijo que nos preparamos para la abundancia después vimos que no supimos cuál porque con nuestro pleito en el exterior y una economía tan cerrada pues los únicos que consumían el petróleo eran los trabajos los tragafuegos de las esquinas sí fue terrible fue un sexenio muy terrible para los que tenemos las deudas en dólares se fueron de 12, 50 a 50 a 60 a 90 a 100 las tasas de interés fueron altísimas al 60% al 150% pero económicamente nos fue mal nos fue muy mal en ese sexenio porque fue un sexenio de cerrazón al comercio exterior cuando el mundo entero desde los 70 con el convenio de Kioto ya veníamos en la globalización hace 200 años un autor irlandés que mucha gente piensa que es inglés Adam Smith escribió un libro muy interesante ojalá y lo puedan leer es un libro muy grande era una compilación de 5 libros y él le llama la riqueza de las naciones Adam Smith desde ahí empieza a generar un concepto de economía y uno de sus conceptos principales era la libertad de comercio él decía que el comercio era como un río caudaloso que iba a agarrar un cauce por donde le fueran tapando iba siguiendo agarrar su cauce y 200 años después seguimos viendo que tenía razón que vale la pena leer su libro insisto se llama la riqueza de las naciones y el autor es Adam Smith la riqueza de las naciones la riqueza de las naciones es correcto entonces de ahí brincamos a la apertura comercial con Miguel de la Madrid Miguel de la Madrid tenemos un sexenio terrible con el temblor con el mundial con muchos gastos económicos que nuestro país se enfrenta pero hace una apertura comercial completamente desordenada y empezamos a abrirle las puertas al mundo de manera desordenada ¿qué viene preparándose? se viene gestando con nuestro ingreso al GAT se viene gestando el tratado de libre comercio con América del Norte el TLC o el TELCAM para muchos que era hacer una región hacer una región económica desgrabándonos los impuestos generales de importación con Canadá Estados Unidos y México y ahí viene el primer New Shoring que fue impulsado valga la puntualidad y en la memoria del profesor Jan González fue muy impulsado por él porque él es el generador de las maquiladoras en México y ahí surgen las maquiladoras que ese es el New Shoring el abuelito del New Shoring actual es el traer las maquiladoras a México tenemos el Out Shoring que es sacarnos de Estados Unidos las ponen en México en Tijuana en Juárez en Laredo en Rainosa y en Matamoros y ese es como ellos crecen las cadenas productivas a base de maquiladoras lo más cercano a Estados Unidos posteriormente Estados Unidos lo que hace es se brinca a mandar sus maquiladoras a China y es un grave error porque les lleva tecnología les lleva diseño les lleva innovación y en esa época China estaba fuera de la UMIC China estaba fuera de nuestros convenios internacionales y no pertenecía a la UMIC que hacen para contrarrestar a China en aquella época y se genera una figura que se llaman cuotas compensatorias estas cuotas compensatorias llegan a ser altísimos del 500% del 600% para frenar la producción china pero al mismo tiempo nace la piratería ¿por qué? porque ellos ya tienen toda la tecnología tienen el diseño ellos fabrican las marcas originales ellos fabrican las marcas originales y su concepto y no me voy a dejar a mentir este Gonzalo en aquella época alrededor de los 80's vienen los chinos y nos compran mucho cuero el cuero estaba aproximadamente en 18 pesos el kilo y ellos los pagaban en 25, 30 y vendemos todo el cuero y después viene una escasez de cuero y lo que hacen ellos pues entran con su zapato ¿verdad? entonces esto es muy al estilo de los chinos ¿sí? entonces ellos vienen especulan y ahorita comentario al margen si vamos a Guanajuato estamos llenos de chinos de coreanos ¿sí? y ahí es donde se nos rezaga tantito San Mateo ahorita lo voy a poner como paréntesis pero San Mateo se va rezagando se va retrasando ¿sí? y el número uno en producción de calzado pues no podemos negar que sea que sea León ¿verdad? León Guanajuato entonces venimos con esta apertura comercial cambiamos de sexenio viene un economista muy inteligente sinceramente muy capaz que se llama Carlos Salinas de Gortari y empieza a revolucionar México y hace un esquema de país diferente cuando menos en materia económica se lleva el 120% de calificación y nos mete a un plano diferente en donde nos hace pensar que México está a la altura del primer mundo y aquellas empresas que fueron decomisadas que fueron expropiadas que participaron como para estatales se empiezan a regresar a la iniciativa privada ¿por qué? porque con manejo de gobierno con empresas gubernamentales para hacer negocios pues todas fracasaron ¿sí? vean la historia vean los antecedentes no tengo ningún empacho en decirlo pero tampoco tengo ningún ningún interés o sea simplemente los resultados ahí están el gobierno fracasó haciendo estos manejos que debe de tener la iniciativa privada y el libre mercado entonces viene Carlitos Salinas y los y los regresa los devuelve a los industriales los devuelve a los empresarios los pone a la venta etcétera ¿no? pero ya se firma el tratado de libre comercio y entonces vienen las maquiladoras se empiezan a negociar Carlos tiene el talento de generar un cuarto de asesores gratuito que es el cuarto de al lado que los tratados de libre comercio no se había venido generando entonces nosotros tenemos problemas de negociar productos y artículos en donde no éramos competitivos y perdíamos y perdíamos capacidad económica ¿sí? sin embargo empezamos les voy a poner un ejemplo ¿no? a ver un ejemplo un ejemplo vamos a hacer un contrato con Costa Rica y dejamos la libre entrada al plátano tabasco México produce mucho plátano tabasco valga la red donde se el tabasco pero Costa Rica tiene mejor calidad que nosotros y mejor precio entonces no lo debimos de haber negociado ¿sí? sí, sí, sí si hacemos un tratado de libre comercio pero vamos a dejar este artículo fuera ¿se explicó? entonces así es como surge entonces ya tenemos el outshoring ya tenemos el new shoring ahora ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que viene? lo que viene es un alliance shoring que es la alianza de estas cadenas productivas nosotros tenemos que manejar esta alianza con los tres países aprovechar ahorita la problemática que tiene que tiene Estados Unidos con China para volver a traer las 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 vaquiladoras para volver a traer las fábricas a México ¿sí? y para para perdón es el diablo que no me deja estar con ustedes vamos a quitarlo para poder aprovechar esas inversiones en México ¿sí? este y esto es lo que sigue esto es lo que viene actualmente ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede ahorita? nosotros tenemos el estado número uno del país indudablemente que es el estado de México eso no hay duda sin embargo en globalización en inversión no somos el número uno no somos los que vamos a la vanguardia hace unos años se anotó un hitazo San Luis Potosí trayendo la BMW la fábrica de la BMW y luego Querétaro trajo muchas fábricas de Corea Samsung entre otras entonces el estado de México no creció con esa innovación y ahorita lo moderno lo último que tenemos es Nuevo León estrenando Tesla que también Tesla ya es es el el boom de las redes sociales de la difusión que se le ha dado pero recordemos que antes que Tesla llegó Kia a Pesquería Nuevo León ¿sí? dos sexenios antes llegó Kia a Pesquería entonces yo creo que el estado de México no ha sido completamente aprovechado para atraer estos nuevos parques industriales y tenemos que aprovechar este new shoring aquí quiero hacer un paréntesis con Tecama el AIFA para mí y en un momento lo comenté es el epicentro del comercio exterior y de la logística tenemos un aeropuerto internacional tenemos terminales de ferrocarril tenemos las mejores líneas de conectividad el mexiquense el circuito interior el arco norte el maxibus el ferrocarril que va a llegar aquí a Buenavista tenemos una insurgente ya estamos estamos pegados pegados a a Querétaro a la México Querétaro que si me apuras esa va desde Acapulco hasta Montreal ¿no? tú la agarras para el norte pasas por por Monterrey llegas a Laredos cruzas todo Texas y si sigues la carretera 35 llegas a Montreal entonces estamos muy muy bien conectados para mí en lo personal Tecama debería ser el epicentro logístico de pues ya de inmediato me queda claro me queda claro que todos estos aspectos los he referido ha sido el tema político las políticas públicas que implementan los gobernantes en algunas fallidas en algunas con aciertos referíamos la anterior administración el sexenio anterior déjame decirte perdón que te interrumpa a veces me apasionan los temas de desarrollo económico de comercio y de aduanas yo no concibo la política sin repercusiones económicas y sin impulso económico y tampoco sin consecuencias sociales claro y no concibo las consecuencias sociales sin tener repercusión política si tú me castigas mucho al pueblo vas a tener un efecto político de voto de castigo si tú haces muy bien tu trabajo en el gobierno vas a tener abundancia económica si tienes abundancia económica vas a tener un pueblo bien satisfecho y entonces los gobiernos van a poder cumplir con sus obligaciones de gobernabilidad aquí es donde los gobiernos desde mi perspectiva en todos los niveles y en todos los colores se han equivocado los gobiernos deben de ser impulsores deben de ser facilitadores los gobiernos no deben de ser negociadores no deben de ser empresarios lo vivimos terriblemente con el sexenio de López Portillo donde todas las paraestatales fueron quebradas fueron a quiebra nos fue muy mal nos fue muy muy mal entonces ¿qué es lo que sucede? nosotros en nuestros impuestos pagamos gobernabilidad luz agua educación seguridad seguridad social seguridad seguridad ciudadana y tristemente yo te podría decir y no te lo voy a decir que han fracasado nada más te voy a preguntar yo a ti ¿por qué existen las escuelas particulares? y son miles son millones tal vez porque la educación gubernamental a la que tiene obligación el gobierno de otorgar ha sido insuficiente ¿por qué existen las empresas de seguridad privada? por lo mismo porque la seguridad ha sido insuficiente ahora ha sido rebasada ¿no? insuficiente insuficiente bueno ¿por qué existen los hospitales privados y hasta clínicas pequeñas y de todo tipo desde pequeñas hasta gigantes ¿por qué existen? si la salud debe ser proporcionada y administrada por nuestros tres diferentes niveles de gobierno no te estoy hablando de ciertos grupos delincuenciales lo mismo nos asaltan afuera de una tienda departamental en un callejón y lo que es peor ¿por qué tenemos que poner focos en nuestras puertas en nuestras marquesinas? porque la luz es deficiente ¿por qué tenemos que hacer? entonces sí creo que los gobiernos tienen mucho que trabajar mucho que trabajar en sus obligaciones de gobernabilidad se les ha olvidado lo que es la gobernabilidad y se han metido en aspectos muy políticos muy de sus proyecciones se han metido en otros aspectos económicos y honestamente yo siempre he tenido dudas digo tengo 60 años tengo un poquito de experiencia y he visto gobiernos fracasar gobiernos completos exenios completos que tienen problemática no me quiero meter mucho en la política no soy politólogo hay gente mucho más autorizada que yo me regreso a mi tema de desarrollo económico y de impulso de exportación el Estado de México estos cuando menos estos 6 meses que yo he tenido contacto con ellos creo que se han quedado cortos creo que les ha faltado mucho si me preguntas ¿qué es lo que sigue? pues no es una pregunta que me des de hacer a mí tienes que hacérsela al Secretario de Desarrollo Económico que debe de entrar en ¿qué son? escasos 8 días 10 días 10 días entonces es pregunta para él ¿cuál es el plan de gobierno? ¿cuál es el plan global de desarrollo? nosotros ahí en la Utejas hacemos lo que se llama un master plan perdónenme que ya me volví pocho con tantos años fuera no sé cómo se le llama master plan aquí plan de desarrollo el plan de desarrollo municipal el plan de desarrollo municipal para dónde van para dónde van los ejes para dónde va la zona industrial la zona comercial para dónde van las unidades económicamente dónde van las viviendas dónde van las universidades las unidades habitacionales es muy desagradable que te pongan a ti un centro nocturno que no te deje dormir al lado ¿verdad? entonces o que no te deje entrar o no te deje salir que no tengas dónde estacionarte entonces tenemos que hacer estos master plan tenemos que hacer estas planeaciones ¿sí? a mí cuando me contrata la ciudad de la Utejas me dice quiero tu trabajo principalmente es estudiar las fortalezas y las debilidades por ende de los municipios de México para ver con cuál de ellos podemos hacer negocio en la Utejas es el punto de distribución más importante de entrada a Estados Unidos y es el punto número uno ya rebasamos a Canadá como socio comercial ya rebasamos a China México es el socio comercial número uno de Estados Unidos cuando menos por Daredo recaudamos cerca del 25% del IVA impresionante ¿no? sí claro pero además tenemos como cerca de 16 mil cruces diarios 8 mil de importación y 8 mil de exportación entonces me parece muy 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 bueno que ahorita retomemos que ahorita nos reorganicemos en el Estado de México para hacerlo el número uno en todo en desarrollo económico en inversión en nuevos parques industriales el Estado de México a diferencia de otros estados tiene todo tiene vialidades tiene contabilidad tiene 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 conectividad muy importante ¿sí? tiene agua mucha agua que que tenemos problemas de tratamiento de agua no tenemos problemas de escasez de agua que quede bien claro si es el manejo tenemos problemas de agua no no tenemos problemas de agua es el manejo y prueba de ello San Mateo nomás nos lleve fuerte y andamos saliendo en lancha o en llanta porque se inunda entonces aquí no tenemos problemas de agua tenemos problemas de manejo y de tratamiento y de cuidado del agua que dicho sea de paso no es solo del gobierno señores los que tapan las alcantarillas no son los gobernantes son los ciudadanos que van tirando basura entonces necesitamos cambiar toda esa ideología tener un trabajo conjunto me regreso a Laredo, Texas el éxito de Laredo, Texas fue que trabajáramos iniciativa privada y gobierno ayudándonos no golpeándonos ni criticándonos sino ayudándonos entonces fue como empezamos a desarrollar así es como como nosotros de Laredo, Texas tuvimos la visión de alcanzar varios municipios en la República Mexicana sin importar problemas políticos sin importar condiciones sin importar el estatus se realizaron bastantes hermanamientos y hay muchos en fila que están pendientes de realizarse se realizaron hermanamientos con San Mateo Atenco hace dos años Gonzalo hace tres años ya se hizo sesión de hermanamientos muy importantes con un muy buen proyecto de exportación porque lo que nosotros queremos en Laredo, Texas es que ustedes lleven sus productos quitar los intermediarios les vaya mejor a los productores en este caso específicamente a los de calzado y nos vaya mejor a nosotros con mejores precios y con más fuentes de empleo aunque sea de logística no de producción no de industria no fabricamos nada en Laredo, Texas somos un centro logístico como el que te digo que lo puede hacer Tecama Tecama lo único que necesita es una central de carga de transporte pesado poner un multimodal poner un multimodal ahí y tienes el aeropuerto internacional tienes la línea de ferrocarril la estación de ferrocarril y la central de carga y si me apuras hasta una mejor central de abastos conozco la nueva central de abastos que está en la salida a Pachuca se me hace que se nos va a quedar pequeña si nosotros echamos a andar todo este todo este aparato de logística pero bueno no vine a hablar de Tecama me invitaron a San Mateo discúlpeme pero estamos hablando de comercio pero déjame te doy la palabra todo este conocimiento pues claro que tiene que ser aplicado para los servidores para los próximos gobernantes quien vaya a recaer el tema de las secretarías pues es un tema importante su servidor estuvo ahí colaborando también como servidor público en la Secretaría de Desarrollo Económico ese tema de hablábamos de ProMéxico ah si previo a la plática tocamos ahí el tema de ProMéxico un fideicomiso hay que retomarlo pero con un un fideicomiso que nació ahí con con la presidencia de 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 Calderón de Felipe Calderón ahí nace ProMéxico porque antes ProMéxico pertenecía a Bancomex claro y funcionaba muy bien perdón que me desvíe de la plática pero pues es relacionado al comercio exterior ProMéxico funcionaba muy bien era una dirección de ProMéxico ellos hacían el estudio de mercado ellos hacían la investigación de campo la viabilidad de los proyectos de las empresas exportadoras y se les daba cierto fomento para que ellos se fueran al extranjero caso específico que ya lo comenté perdón que sea tan tan abierto porque no tengo la información esta es una charla informal aquí hubo un caso por 2016 2017 de un zapatero me parece que falleció y me parece que se llamaba Jesús por ahí un saludo a nuestra amiga Liz Camacho que es la directora de comercio exterior ella conoce muy bien el asunto porque ella estaba en ProMéxico antes de estar aquí en el estado y este y fue muy exitoso porque empezó a vender como tenis de bodas los diseñó muy bonitos y se ponían los tenis para las bodas y se exportaron en Estados Unidos pero se exportaron en un buen mercado a Europa después no sé si el señor fallece y nos retraemos en ese proyecto desaparece ProMéxico con el nuevo sexenio y comentábamos que yo creo que sería muy bueno buscar una institución que supliera a ProMéxico pero no una institución a base de fideicomiso sino una institución que sea gubernamental que la regresemos bien o al banco al banco de comercio y de fomento exterior o bien la regresemos adentro de la Secretaría de Economía como tal ¿verdad? entonces podría ser muy buen proyecto en áreas de nuestro nuevo presidente o incluso a nivel estado se podría se podría hacer una dirección de fomento exterior más seria más este ¿cómo lo podría decir? más agresiva con mejores resultados porque insisto tenemos que captar la inversión extranjera en donde San Luis Potosí Querétaro y sobre todo Nuevo León pues se han amputado estos hits o estos golazos y el Estado de México no hemos tenido conocimiento de algún tipo de esta inversión acá ¿no? es el caso de éxito claro es el caso insisto de BMW en San Luis Kia y Tesla en Nuevo León Samsung y otras en Querétaro y aquí nos hemos quedado cortos cuando cuando tenemos una extensión territorial grandísima una situación geográfica privilegiada ya tenemos dos aeropuertos internacionales Toluca y el AIFA y tenemos todo para que este Estado crezca muchísimo en estos en estas nuevas inversiones incluso pasemos al paso que te digo que es el Alliance Shoring que es el hacer estas alianzas con los con los tres países con Canadá México y Estados Unidos claro referíamos también el tema digo no no restar la importancia para el tema económico la visita que tuvimos en días o meses pasados de la presidenta del consejo coordinador empresarial Laura González nos refiere a un tema muy importante la seguridad para la atracción de la inversión doctor mira un tema muy importante déjame decirte en la cadena productiva o en la cadena logística el aspecto más caro que se tiene no es la fabricación no es la transportación el aspecto más caro que tienes es que las mercancías no lleguen lo más costoso es que las mercancías se pierdan y aunque las tengas aseguradas los deducibles son muy caros perdemos todo tipo de competitividad entonces no me quiero meter a temas de seguridad primero no soy experto en seguridad pero dentro del comercio es una asignatura que tenemos muy cara muy costosa ¿verdad? y entonces ¿qué tenemos también nosotros? vienen las las compañías privadas de escoltas privadas en donde escoltan los trailers de cierto valor las compañías de seguros ya no te quieren ya no te quieren asegurar te ponen deducibles muy altos te ponen un catálogo de mercancías que no son asegurables por el alto indicio de robo entonces yo creo que también ahí los gobiernos de los tres niveles de los tres niveles municipal estatal y federal tienen que trabajar en coordinación para ayudarnos con ese tema si queremos seguir siendo competitivos ahora ahorita estamos muy bien ¿por qué? porque la iniciativa privada los exportadores los comerciantes se han puesto las pilas y por primera vez en muchos años no sé podría yo decir que hasta en 100 años tenemos balanza comercial favorable para México exportamos más de lo que importamos de Estados Unidos y de Canadá entonces si nosotros queremos seguir haciendo esto el gobierno tiene que hacer su parte que ya lo comentamos de gobernabilidad y una parte de gobernabilidad es darnos esa seguridad a todos porque es muy caro que tu mercancía no llegue que tu pedido no se cumpla hay contratos incluso de penalización entonces ya no es nomás lo que se robaron sino las penalidades que tienes se desencadena una tragedia económica para tu empresa claro y también el sistema carretero referían los empresarios el estado de las carreteras es totalmente deporable también también tenemos carreteras muy complicadas y la mayoría ya se pagan las autopistas o las pistas te encarece el traslado llega a ser más lo más caro a veces lo más caro es el transporte ¿verdad? y entonces suma le digo a la seguridad tenemos la seguridad industrial aquí ustedes ya han tenido me parece que en menos de un año dos casos en Lerma de que se quemó una fábrica de mezclillas se quemó una fábrica de pinturas y pues simplemente la seguridad social no tuvimos todos los equipos para poderlas apagar ¿no? no tuvimos y háganle como quieras mucha gente me dice pues es que a lo mejor cobraron el seguro sí pero con el inducible te matan y dejaste de producir y dejaste de trabajar para los que somos empresarios nuestra maquinaria no puede pasar no puede parar no debe parar entonces el que tú la pares no es un negocio cobrarle al seguro es pérdida tras pérdida tras pérdida y es una cadena porque ya no entregaste los procesos productivos que tú tenías que entregar sí entonces sí es muy importante que los tres niveles de gobierno trabajen ya en ese aspecto de la seguridad de los servicios carreteros de este tipo de seguridad yo en broma ¿los incentivos? una vez alguien me dijo oye este Rafa consíguenos un camión de bomberos dije ¿para qué si mi agua tienen? o sea como un poco de sarcasmo ¿no? porque acaba de pasar el problema de que llegaron los bomberos y no tenían agua para apagar los incendios claro entonces no tenían agua suficiente para combatir estos incendios tenemos mucho que trabajar en eso ¿verdad? claro la atracción la atracción también incluye en las políticas públicas los incentivos fiscales doctor mira nos vamos a meter un problema quizá otra vez político ¿no? sí los incentivos fiscales nuestro presidente actual los va reduciendo y empieza a cobrar y empieza a no hacer reducibles y a no hacer condonables esto lo ven bien los mercados internacionales y eso hace que el peso empiece a agarrar fuerza entre muchas otras cosas ¿verdad? el recorte presupuestal este 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 austeridad eso nos fortalece al peso el exceso de exportaciones que tengamos una balanza comercial buena nos fortalece al peso la pandemia en donde cierran cadenas productivas en Estados Unidos nos fortalece al peso la guerra de Ucrania y la inyección de dólares a Ucrania nos fortalece al peso el aumento de las remesas de nuestros de nuestros compatriotas a México nos fortalece al peso son muchos aspectos pero estas medidas de incentivos de condonaciones de reducción del gasto público han fortalecido mucho el peso porque los mercados internacionales ven medidas muy buenas se ven medidas muy buenas la reducción de salarios creo que parece que fue al 50% de servidores públicos de diputados de senadores en fin no me quiero meter mucho al tema no es mi especialidad pero la repercusión económica internacional si fue muy favorable y ahorita tenemos algo insólito que nadie pensaba ¿no? tenemos pesos sobre 16,50 16,80 no llegamos a los 17 entonces si es muy bueno el interbancario mejor está en el 17 estamos conqueteando con el 17 cuando se cerró el sexenio anterior andamos en 21, 22 hasta 23 pesos entonces estás hablando de una diferencia de 6, 7 pesos pero si tú lo traduces por un porcentaje estamos hablando de un 35% ¿cierto? de un 35% de lo que mejoró la fortaleza del peso eso te genera mucha confianza para las inversiones para las importaciones para traer infraestructura maquinaria para generar fuentes de trabajo fuentes de empleo aún con los incrementos del salario mínimo sigue siendo muy competitivo la mano de obra sigue siendo muy competitiva comparado con nuestros vecinos de Canadá y de Estados Unidos entonces tenemos muchas ventajas ¿qué deberíamos de hacer? pues sí insisto tanto gubernamentalmente de nuestro nivel estatal como el federal el próximo año ya tenemos tenemos unas nuevas políticas es fortalecer esta globalización aprovechar esta globalización traer más inversiones generar mejores empleos y sobre todo mucho mejor pagados porque acuérdate que en el último tratado comercial el USMCA este el tratado de libre comercio ahora que tenemos el T-MEC se negocian sueldos que sean comparables con los Estados Unidos sobre todo en la industria automotriz que dicho sea de paso es la industria número uno en nuestro país estandarizarlos la industria a lo mejor no los puedes estandarizar ¿verdad? porque la vida es más cara ya que acá pero si mejorar muchísimo los salarios de estas empresas de estas empresas maquiladoras de estas nuevas fábricas de estas nuevas inversionistas tener empleos mejores pagados si nosotros conseguimos con empleos mucho mejor pagados si nosotros si nosotros logramos logramos tener mejor educación pues a lo mejor abatimos el ambulantaje a lo mejor abatimos un poco la delincuencia y no necesitamos invertirle tanto eso sino invertirle más a mejores empleos mejores pagados que la gente no tenga ese resentimiento social de que le explotas por 100 pesos al día que se me hace completamente inmoral la informalidad tocó un punto muy importante y también es un es un aspecto que ha rezagado la proyección económica mira desde el salario el salario se quedó muy chiquito se quedó enano entonces ya la la trabajaba trabajar la esposa trabajaban los suegros trabajaban los niños se querían apurar a crecer para poder para poder contribuir al gasto familiar y entonces en lugar de tener mejores sueldos querían más gente para que trabajara y luego viene la informalidad viene que si tú pones un puesto vienes hay una empresa aquí muy famosa colombiana no puedo decir su nombre de congeladas en el norte le decimos bolis en donde el muchacho con su carrito se ganaba 300 pesos diarios no se los va a pagar ninguna ninguna empresa entonces estás fomentando estos empleos informales y otra vez vienes con coaliciones en donde en donde ellos pues ya no quieren trabajar prefieren prefieren ponerse su changarrito prefieren ponerse su changarrito y crece la informalidad y en el aumento de la informalidad y el desempleo y en el aumento de la ociosidad tenemos problemas ya de tejido social entonces es lo que comentábamos tienes problemas económicos vas a tener problemas sociales tienes problemas sociales vas a tener repercusiones políticas entonces la idea es atinarle a gobernar bien tener un buen desarrollo económico y después del beneficio social entonces es un equilibrio es como una rueda de tres brazos no se puede desbalancear si se desbalancea vamos a tener repercusiones una viene a repercutir en la otra entonces si también hay que no estoy en contra del ambulantaje hace muchos años yo trabajé en el centro histórico en una asociación que se llama Procéntrico te estoy hablando de los ochentas y lo primero que hicimos fue censarnos a todos hacerles un censo tú que te dedicas ropa tú que te dedicas tacos y tratar de evitar de que donde estuvieran los puestos de comida se contaminaran con otras se podían vender hasta bolsas de cartón de carbón perdón y aquí en los tianguis tenemos ese problema entonces podríamos buscar la forma de de reorganizarnos de redistribuirlos y decir por ejemplo esta calle es de puro taco esta calle es pura ropa y entonces la gente ya va va a buscar competitivamente los productos que ellos quieren comprar perfecto entonces después de esto que tú haces esto entonces haces ya una redirección para ponerlos en diferentes lugares donde no afecten tus vialidades donde no afectes donde no afectes a terceros y entonces podemos tener un éxito pero desde mi punto de vista tendríamos que censarlos municipalmente hay cosas que ahí sí debemos de partir desde abajo desde el municipio bueno ahí está una recomendación que nos hace falta aquí en el municipio por el tema del ambulantaje y el control muy buena muy buena aportación ojalá la capen y la cachen el tema calzado san matótenco casos de éxito o qué es lo que nos falta para detonar el tema mira mis amigos mis amigos este del calzado este no les va a agradar se dejaron comer el mandado el mandado se los comió León sobre todo y Jalisco nosotros somos la tercer potencia en calzado sin embargo dependemos de León compramos todos los suministros en León no tenemos curtidores aquí no tenemos no tendríamos por qué ir a León bueno tan nos comió el mandado que ni siquiera tenemos una cámara de la industria del calzado en San Mateo cuando si la tiene León y si la tiene y si la tiene Guadalajara la tiene Jalisco entonces aquí nos fuimos dejando comer el mandado no lo sé no conozco la historia de cómo evoluciona el calzado insisto no soy una voz autorizada para esto pero cuando vengo a ver las fortalezas la fortaleza es que hay calzado artesanal industrialmente hay muchas mejores máquinas en otros puntos mucho mejor maquinaria que aquí ahora aquí lo inconcebible que me dicen algunos amigos es que siguen teniendo problemas de empleos de gente que trabaje cada vez hay menos artesanos pero tampoco hemos dado ese salto ya algunos amigos están dando el salto de la industrialización de traer maquinaria nueva pero mientras sigamos comprando los suministros en León o en otros lados no vamos a tener ese crecimiento insisto no tenemos una cámara de la industria del calzado deberíamos de tenerla no conozco a lo mejor los expertos ahorita me hablan y me dicen Rafael estás pero por la calle de la amargura bueno entonces hay que hacer un consejo regulador del calzado pero hay que hacer algo ¿por qué? porque San Mateo vino de ser un punto de producción artesanal muy bueno a revendedores y vemos que gente recorre los mercados gente revende de León que es muy bueno pero también revenden de China también revenden sintético entonces eso nos ha afectado mucho nos ha retrasado San Mateo va muy atrasado San Mateo tiene que dejar de tener esas divisiones para buscar unificarse miren yo soy en contra de la unidad vamos a trabajar en unidad ¿cómo vamos a trabajar en unidad? si tú eres mi competencia y le bajas 50 centavos para que para que vendas más que yo no podemos trabajar en unidad pero sí podemos trabajar unificando objetivos si vamos a unificar objetivos sí lo podemos hacer yo venía platicando con Gonzalo hace dos años surge un proyecto incluso fue municipal en donde decíamos pues ya está Plaza Naranja está Plaza Azul están los independientes ¿qué tal Plaza Laredo? ¿qué tal poner Plaza Laredo? con 10, 20 los primeros que empiecen con 3 iniciamos y era muy buen proyecto y era para lo que a mí me pagaba la ciudad de Lario Texas para llevar para llevar este negocio allá para llevar proyecto como les dije hace un momento para que nosotros pudiéramos obtener los calzados de mejor calidad y más baratos y ustedes pudieran obtener mucho mejor precio por su producto entonces aumentando su competitividad entonces sí creo que nos ha faltado fue un proyecto muy bonito de hace 3, 4, 5 años no se le ha dado continuidad yo creo que todo el mundo ha tenido sus problemas yo creo que todo el mundo ha tenido sus prioridades pero creo que estamos a buen tiempo de retomar este proyecto ¿sí? iniciarlo con el nuevo gobierno no sé qué incentivos tengan los gobiernos municipales los gobiernos estatales no me he preocupado por los incentivos mexicanos me he preocupado por los incentivos americanos y en aquella ocasión se generó un acuerdo con la ciudad de Lario Texas de tener dos puntos de venta dos locales uno en el paso del puente internacional número uno y el otro dentro del outlet de una plaza comercial de un mall que nosotros les llamamos outlet el otro fue ahí fue ahí prestarles darles en como dato por 14 meses a título gratuito la renta la luz los servicios incluso se habló de poner dos cajeras una en cada punto para que para que los los productores se dedicaran a vender y no a cobrar ¿verdad? entonces esos son los incentivos que nosotros tenemos para ustedes todavía está vigente se puede retomar a ver doctor se puede retomar y este y podemos podemos volver a tener pláticas con la ciudad de Lario Texas yo lo único que hago es su enlace no soy el director de desarrollo económico no soy el que da los beneficios pero puedo hacer el enlace para que ustedes retomen esto y podamos empezar a exportar zapatos doctor yo quería hacerle una pregunta aquí muy en concreto usted en base a su experiencia ¿por qué cree que a nuestras autoridades no les ha interesado tener esos convenios que se hicieron con el tema de Laredo Texas en cuestión de calzado porque para nosotros se nos hacía interesante pero ¿por qué cree o qué consejo le puede dar a nuestras autoridades en la que el apoyo a los calzados sí que retomar eso o ¿por qué no les ha interesado ese tema? mira esos convenios el criticar es muy fácil perdón el criticar es muy fácil yo podría criticar ahorita a los gobiernos municipales estatales y federales pero no conozco sus necesidades no conozco sus prioridades a lo mejor tienen más problemas de tapar los baches o problemas locales o inversión o no les liberaron el dinero lo que sí entiendo es que el primer año de presupuesto es muy difícil porque viene con el presupuesto del trienio o del sexenio anterior entonces pues ya te dejan muy maniatado muy limitado de ahí no sé tienes cambio de personal tienes que indemnizar no conozco esa problemática entonces yo creo que a veces estás apagando tu fuego local como para poder salir al exterior es lo que yo pienso pero no creo yo que sea tanto de gobierno yo creo que es más de la iniciativa privada el gobierno como se los dije es un regulador el gobierno no debe ser paternalista no debe ser tú debe ser tu padrino y darte un regalito no debe de ser el pater familias que te mantiene que te guía que te lleva que te trae que te coordina ¿por qué? porque ahí estamos atorados porque los convenios los hizo el presidente municipal la presidencia municipal ¿verdad? y ustedes no pueden hacer nada no tienen personería jurídica para ir a negociar entonces sí creo que ustedes como asociaciones deberían de ponerse de acuerdo insisto generar un consejo del calzado que sea de San Mateo bueno amigos somos competencia sí muy padre pero qué objetivos y qué beneficios podemos tener tanto para la industria del calzado como para nuestro municipio tienen ustedes algo muy bueno tienen un emblema tienen un producto tienen un ancla que es el calzado hay gente que no tiene nada que lo que tiene es consumo interno nada más ¿verdad? no me descuiden otras asociaciones muy importantes que son de comerciantes he visto que toda la Juárez se llenó de alimentos buenísimo antes hace 30 años me tenía que ir hasta México al 5 para comerme un taco ahora San Mateo me queda más cerca pues yo creo que ahora es iniciativa privada la iniciativa privada está para impulsar los desarrollos a mí me da me da risa y no y no este no menosprecio a la gente cuando viene un un banatario un gobernante y da su informe y dice generé mil empleos ¿sí? ¿cómo los generaste? ¿tú los generaste? nosotros de iniciativa privada sí generamos empleos nosotros sí nos expandimos nosotros sí invertimos sí tenemos maquinaria sí contratamos más gente los generadores de los empleos son la iniciativa privada digo si eres el rey de el rey de Dubái o el de los Emiratos Árabes pues sí te creo que generes empleos ¿verdad? los pones a pintar calles y les pagas tú les pagas becas para que estudien en el extranjero pero aquí no tenemos eso aquí las becas no nos alcanzan pero para nada sí son un apoyo son un empuje pero no generan nada honestamente mira uno de los proyectos más altos que tenía ProMéxico y no sé tú te has de acordar eran 60 mil pesos ¿para qué te alcanzan 60 mil pesos para desarrollar un negocio en el extranjero? ¿de verdad? honestamente no te alcanzan ni para la luz de los primeros seis meses es más para hacer la carpeta yo creo que por ahí nada más pero ayuda el expediente técnico ayuda que participes en una feria pongas un expositor un stand ¿verdad? entonces yo pienso que aquí la industria del zapato que aparte no hay que confundirnos hay que respetar a todos los peleteros son peleteros los zapateros son zapateros los proveedores son proveedores entonces cada quien tiene que tener su giro tiene que tener su margen todos juntos podemos decir ¿qué hacemos? en lugar de ir por un tengo entendido que hacen excursiones salieron los martes señores hagan una excursión a China traigan ese producto de allá haga una excursión a Italia traigan maquinaria de allá traigan diseño de allá vámonos a la vanguardia ¿cómo empezaron los chinos? hay diferentes niveles de competitividad y me regreso ahora si a mi tema el primer nivel de competitividad lo hicieron los chinos que es copiar hasta en las escuelas el primer nivel de competitividad para sacar buenas calificaciones es copiar pero está mal pero es copiar es lo primero que haces en las excursiones de autos ¿qué le funciona a mi vecino? ah pues yo también quiero vender tamales ah pues yo también quiero poner mi puesto de tal entonces empezar a copiar ¿qué vamos a copiar? pues vamos a copiar de alguien que va a la vanguardia vamos a ver qué está haciendo León pues León está yendo a China y trae sus cosas de China es más los chinos ya pusieron sus tiendas en León bueno vamos a ver ¿por qué no se traen una tiendita a San Mateo? ¿por qué no platicamos con ellos? ¿por qué no nos traen algo? ¿por qué no ponemos un curtidor aquí entre todos? ¿por qué no ponemos una distribuidora entre todos? eso sí nos pueden ayudar los gobiernos a decir ¿saben qué? vamos a poner un centro de acopio ahí sí nos pueden ayudar no nos van a paternalizar no esperen que el gobierno les pague todo no señores ustedes son iniciativa privada saben trabajar háganlo es como van a triunfar Gonzalo entonces es una reorganización yo con mucho gusto podemos tomar una plática de cómo exportar qué es lo que vamos a hacer para exportar cómo iniciamos cómo empezamos con mucho gusto podemos dedicar un programa si tú quieres eso o si quieres en tu asociación o invitamos a todas las asociaciones en tu salón y podemos iniciar ¿cómo los puedo yo llevar de la mano a que sean exitosos en la exportación? ¿verdad? yo creo que insisto la iniciativa privada debe depender del gobierno como un padrino padrino de pastel el padrino de esto el padrino de otro no te va a mantener el resto de tu matrimonio es un padrino no lo quieras que sea tu papá ese es un error eso es algo es algo donde nos hemos equivocado sí claro queda muy claro doctor que que los socios las asociaciones deben de agruparse deben de trabajar en conjunto porque ahorita nos está poniendo un ejemplo que pues si no si no somos nosotros nadie el gobierno ni el municipal ni el estatal van a venir ni el federal ni el federal queda ya nos quedó un empujoncito pero no les va a venir a resolver la vida sí así es y entonces pues yo nada más es un a los compañeros a los socios que nos están viendo que nos están escuchando pues ya saben qué es lo que tenemos que hacer es qué es lo que tenemos que hacer es platicar es organizarnos y empezar a trabajar de esa manera porque está claro que es la única forma de que podemos sacar esto adelante te voy a decir lo que mucha gente me va a decir no es muy difícil señores de verdad es muy difícil tenemos un tratado en donde se convencieron tres países tres se pusieron de acuerdo con ideología diferente con lenguaje diferente con idioma diferente en Canadá la mitad habla en francés la mitad habla en inglés los pusimos de acuerdo con Estados Unidos con una educación distinta muy prácticos muy pragmáticos hasta aburridos son pero nosotros que no somos aburridos que somos muy inteligentes muy dinámicos muy simpáticos no nos podemos poner de acuerdo yo creo que sí podemos no queremos vamos a dejar tantito los egos los orgullos y vamos a fijar objetivos para unificar esos objetivos hacia dónde vamos qué vamos a hacer ahora déjenme decirles que yo lo poquito que conozco de San Mateo es un pueblo muy solidario no sé cómo lo fragmentaron en la administración pasada a mí me invitaron a inaugurar una calle y toda la calle que se inauguró salió con tacos con atoles con tamales y yo me formaba y me daban de comer yo creo que ni sabía quién era yo ni yo quién eran ellos pero les daban las ganas y riquísimo y muy solidarios tuve por ahí por ahí estuve revisando y por ahí hubo un problema muy fuerte de nombrar un presidente municipal con el gobierno en el poder en aquella época y me parece que San Mateo aguantó 30 días llevando comida todos todos gocinaban todos aportaban qué les pasó las nuevas generaciones se nos perdieron los artesanos se murieron y los hijos ya son fitis qué les pasó con el respeto que me merecen todos se supone que mandaron a los hijos a estudiar para estar mejor preparados y vamos en un retroceso tanto industrial tanto de fábrica como de desarrollo económico vamos caminando hacia atrás en lugar de ir avanzando yo sí creo que son un pueblo solidario que deben de volver a negociar deben de tener estos acuerdos para poder tener estos avances no cómo es posible que se van en competencia rentan camiones y se suben con su competidor al lado y no pueden platicar con él pero sí pueden pagar el camión entre todos entonces sí se pueden poner de acuerdo en objetivos solamente hay que tener objetivos muy claros hay que tener honestidad transparencia en los manejos nosotros lo que hacemos allá es lo manejamos todo en forma de comités y yo les sugería cuando empezamos a hacer estas negociaciones que sean un comité de certificación del calzado ¿por qué? porque no quiero que me lleven calzado sintético si el calzado sale mal la población que compra va a decir es San Mateo no es si fue Rafael fue Gonzalo fue no, no van a decir eso el zapato de San Mateo es una porquería pero si ustedes ya llevan una certificación una calcomanita que pasó por este consejito regulador del calzado entonces tenemos la certeza de que ustedes están exportando zapatos de calidad si usted se acuerda aquí con el si usted se acuerda doctora con la administración pasada si teníamos esos pasos esos procedimientos para escoger el zapato que se iba para Laredo bueno queda claro no, pues no sé por qué motivos ya no se continuó pero pues está bien claro vamos a tratar de aprovechar y vamos a darle una continuidad pues apoyándolos hagan su yo les sugiero esto, verdad hagan sus certificaciones hagan sus NOMS sin utilizar a los gobernantes como asociaciones como fabricantes inviten a los independientes inviten a las diferentes asociaciones y empiecen a hacer mesas de trabajo mesas de trabajo permanentes o sea el primer martes así como se van a León bueno el primer martes no el primer lunes porque me parece que el lunes es un día un poquito más flojo después de venir de trabajar sábado y domingo hagan las juntas los lunes de negociación todos los lunes o primero cada 15 días y si ya va todo planchado pues todos cada mes hacer esta junta debería tener una junta permanente de un consejo permanente donde haya dos representantes de una dos de otra dos de otra y un mediador o bien incluso contraten un externo que sea el administrador nosotros en la ciudad de Largo Texas tenemos nuestro nuestro poder legislativo completamente diferente del poder ejecutivo y es algo que ya no entienden cómo es posible que estos dos poderes la creación de leyes del cabildo el alcalde sea el jefe y cómo es posible que en la administración de la ciudad el jefe de aquí sea el jefe de acá bueno pues así no se revuelvan ustedes pongan una persona que sea pagada no me rendiste un gerente no me hiciste bien la unión no me hiciste los acuerdos cambiamos de negociador y contratamos otro tantito que pongan cuotas todos los involucrados que para las asociaciones no puede ser gravoso no puede ser gravoso tener un gerente tener una secretaria y un gerente que se dedique a cabildear a hacer los proyectos a unificar a hacer todo este trabajo que ustedes no van a hacer porque ustedes fabrican y venden es como háganlo cada quien su posición háganlo háganlo pero ya como una iniciativa privada es mi sugerencia verdad insisto yo los puedo guiar en exportación los puedo guiar en posesionamiento en Estados Unidos los puedo llevar de la mano con diferentes cámaras de comercio tanto en Texas como en San Antonio en Laredo en Austin también los puedo llevar a Florida California Chicago con cámaras de comercio que puedan saber que ustedes existen y que pueden vender zapatos certificados de muy buena calidad pero honestamente a mí me pagan por promoverlos no por organizarlos y ustedes no le pagan al municipio para que los organice ni al estado eso lo tienen que hacer ustedes insisto dejen que los gobiernos hagan gobernabilidad pero este tipo de trabajos este tipo de negocios este tipo de visión la pueden realizar ustedes claro doctor claro tiene toda la razón pero también en este caso bueno algo muy importante a lo mejor también en este caso aquí en nuestro municipio porque pues aquí estamos que también nuestras autoridades nos dejaran hacer nuestras cosas que no se involucraran tanto con nosotros porque a veces también hasta ellos quieren tomar algunas decisiones y eso como que no es muy correcto y como que a veces ahí como que ya se se distorsiona o como que ya no nos salen muy bien las cosas en el momento que ustedes ya tengan un programa un plan un proyecto el que se tiene que sumar al proyecto son los gobernantes pero aquí por lo que yo me doy cuenta es que ustedes quieren dejar el proyecto al gobernante y después no se quieren someter al gobernante entonces es como aquel adolescente quiero tu feria pero no quiero tus órdenes déjame llegar a la hora que yo quiera déjame vivir como yo quiero pero sí dame feria porque no tengo para pagar mi depa soltero no yo creo que hay que cambiarlo vamos a hacer el proyecto vamos a hacer hacia donde vamos este como insisto que alguien les presente un proyecto tengo este proyecto los voy a llevar hacia acá los voy a llevar a este nivel los voy a llevar a un nivel de globalización de exportación iniciamos con Estados Unidos nos brincamos a Europa nos brincamos a Japón que todo es muy caro y tener este desarrollo económico para ustedes como industria no como aijados del gobierno ni como hijitos del gobierno ni como entenados del gobierno ustedes como industria tener este proyecto y este plan y entonces ir a tocar puertas lo que tú me decías ¿cómo me puedes incentivar a nivel municipal? ¿cómo me puedes incentivar tu nuevo gobierno estatal? y mientras vamos a ver si existe ya una dirección o una institución federal que podamos tener estos incentivos no me suena descabellado porque hay incentivos agrícolas hay incentivos ganaderos hay incentivos de muchas cosas no me suena descabellado que podamos incentivar la exportación del calzado insisto yo puedo tener los incentivos del área de Texas que están a la mano siguen vigentes voy a platicar con el sábado con el Cine Manager y vemos que podemos retomar en este aspecto si podemos ampliar contrato si podemos pasárselo a un grupo a un grupo unido a un consejo de calzado como tal ¿verdad? entonces yo les puedo poner eso en la mesa no insisto no soy el director no se los puedo decidir pero si puedo hacer el enlace con ustedes tampoco el negociador ni el facilitador solamente el enlace entonces yo creo que esto podría ayudar a exponenciarnos a buscar mercados fuera de México analizando y resumiendo el tema el tema del desarrollo en San Mateo tengo el calzado existe la voluntad aquí del doctor para guiar orientar y concluir en caso de ser necesario el proyecto por la parte de los zapateros Gonzalo lo dijo bien claro él con tres o dos que estén bien organizados comienza a hacerse el proyecto ¿cierto doctor? exacto dos o tres personas sí 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 vamos a plantearlo vamos a plantearlo con los socios directamente con ellos dejando a mí me gustaría dejar en este caso como ahorita la frase del doctor dejar a las autoridades dejar a las dejar a las mesas directivas también y los socios que quieran integrarse a ese grupo pues es con los que se puede ir trabajando como dice yo les sugeriría esto hablar con las mesas directivas y si siguen sin ponerse de acuerdo bueno entonces hacer una invitación abierta a los que quieran participar ya con el proyecto en mano retomar la relación con las autoridades y buscar los incentivos buscar las regulaciones buscamos qué piden ellos de ustedes de nosotros y qué podemos nosotros aportar porque es más fácil aportar que estar pide 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 más desgastante es más desgastante claro nos vamos a cansar ellos nos vamos a cansar nosotros nos vamos a cansar entonces vamos a ver qué podemos aportar a los diferentes gobiernos y qué nos pueden ayudar ellos a nosotros claro que sí doctor gracias híjole pues eso es de los de los resultados de esta muy 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 nutrida muy interesante charla nos vamos creo que muy muy complacidos por por la orientación que le hacen nuestros amigos zapateros a nosotros como consumidores del producto como paisanos aquí del municipio una muy nutrida información le agradecemos doctor nos podemos pasar toda la noche hablando de yo soy muy apasionado de las aduanas y del comercio exterior y del desarrollo económico y si no me paran yo tengo aquí ahora sí como decía el difunto Vicente hasta que me dejen de aplaudir o dejen de preguntar no sé si por ahí en línea tengan alguna inquietud o algo con mucho gusto hay buena interacción un saludo Víctor Estrada dice que es un buen proyecto gracias es el experto o sea la verdad es la gente que necesitamos para que oriente y encaminen los proyectos también eres productor ¿verdad? gracias Víctor muy amable por tu saludo no existía esa orientación y hoy que la tenemos hay que aprovecharla amigo a lo mejor no era habíamos platicado con el doctor pero a lo mejor no había sido abierto como ahorita te comentaba yo amigo Elson que habíamos platicado con el doctor y a lo mejor si había este tema estas pláticas pero no había sido abierto como en estos momentos si nada más había sido pues a lo mejor algunos cuantos o nada más mesas directivas que a lo mejor en el momento no pudimos ponernos de acuerdo si pero ahorita se está abriendo a todos bueno no quiero justificar y disculpar a nadie pero acuérdense que vivimos años muy difíciles 2020 tuvimos pandemia 2021 tuvimos pandemia aunque a veces no se reconozca 2022 aligeramos pandemia incluso nosotros tuvimos un programa que algún día platicaremos de él de la vacunación transfronteriza y gente de aquí de San Matero fueron casi 5 mil personas que pudimos tuvimos la oportunidad de darles vacunas gratuitas en Laredo, Texas pero no dejó de ser épocas muy difíciles separaron las cadenas productivas teníamos muchas limitantes no nos podíamos juntar este entonces yo creo que que para retomarlo 2023 es muy buen tiempo y iniciar con proyectos con el pie derecho en el 24 claro verdad y este entonces no no justifico a nadie pero creo creo que estos años fueron muy difíciles para para consolidar algo ¿no? si los proyectos existieron no se pudieron desarrollar insisto vinieron muchos problemas viendo la problemática de de la pandemia la guerra aunque ustedes no lo no lo han sentido así tuvimos desabastos hubo muchos conectores muchas muchos insumos que vienen de Ucrania incluso algunos de Rusia y y todo eso se nos complicó la industria automotriz la sufrió muchísimo claro otro día platicaríamos de ello un auto eléctrico lleva cerca de 1800 chips un acto un auto electrificado que es el el que conocen ustedes como híbrido lleva alrededor de 1500 y todos todos vienen de allá unos cuantos vienen de China entonces no podíamos acopletar la fabricación la producción y insisto la industria más importante de nuestro país que genera dinero no que no que ingresa y que produce es la industria automotriz es muy muy importante nosotros producimos más o menos 5 millones de autos al año y todo eso para exportación para que tengan un poquito de idea de que hablamos todo el parque vehicular de la ciudad de México así como lo han saturado es aproximadamente 2 millones o sea México con lo que produce México podríamos cambiar ese parque vehicular cada 4 o 5 meses completo ¿a dónde se lo vamos a vender? ¿a quién se lo vamos a vender? ¿a Guatemala? ¿al Salvador? ¿a Honduras? ¿a Panamá? con el respeto que me merecen los hermanos de Latinoamérica pues no al mercado más cercano y más grande que tenemos que es Estados Unidos entonces sí nos desequilibró tanto a ellos como a nosotros ya empezaron a tener a tener este producción ya se empezaron a vender autos ya se reactivó esa industria bastante bien bendito de Dios y al mismo tiempo la de los autobuses la de los tractocamiones los tractores etcétera ¿no? entonces sí fueron días fueron años muy difíciles veo con con mucho agrado que tocamos fondo y que ya se ve la luz que ya regresamos a la normalidad ojo cuídense por favor este puede ser que venga una tercera cepa nueva de COVID parece que no es tan agresiva pero sí hay que procurar manteniendo los cuidados nosotros tenemos más más ahí en la areoteca tenemos más más vacunas que una vaca en engorda entonces este pero pero aquí todavía les batallamos sí les sugiero que guardemos la distancia que regresemos al cubrebocas que sigamos usando el gel antibacterial este yo sé que es bien hermoso saludar de beso me gustaría este pues decirles que sería padrísimo pero eviten un poquito cuando más ahorita en esta época donde viene el invierno eviten el saludar de beso ¿verdad? son recomendaciones mías es de mi rompo pecho experiencia claro usted anda por todos lados usted sabe pero pero pues es lo poquito como les dije lo poquito que copiamos de otros lugares más desarrollados y pues lo traemos aquí ¿no? tengo un cariño muy profundo por San Mateo es un pueblo que pues que dejé un pedazo de corazón aquí y lo que necesite con mucho gusto cuenta conmigo gracias le agradecemos muy amable Gonzalo siempre es un privilegio poder saludar ¿no? y igualmente doctor pues bienvenido a San Mateo y ojalá que sigamos trabajando de la forma que se están que se planteó en esta plática estaremos al pendiente los estaremos invitando y ya después a ver si también nos da una embarradita a otro programa de lo político porque también tiene experiencia ahora sí que este el balón está en su cancha ¿no? échemelo de regreso que nos honre con su presencia doctor son cuantas veces me invites amigo a que voy a estar bueno les agradecemos mucho estimados que tengan bonita noche reposen gracias 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 Gracias.